Baba. Voz onomatopélica. 1. F. Saliva espesa y abundante que a veces fluye de la boca del hombre y de algunos mamíferos. 2. Zol. Líquido viscoso segregado por ciertas glándulas del tegumento de la babosa, el caracol y otros invertebrados. 3. Porext. Jugó viscoso de algunas plantas. 4. Jugó viscoso generado por la valla del café, cuando está madura, entre la parte interior de la corteza y el grano. 5. F. P. Rico. Y esto. Tom. Palabraría, dicho insustancial. Caérsele a alguien la babá. 1. Fr. F. Y fam. Con que se da a entender, o que es bobo, o que experimenta gran complacencia viendo u oyendo cosa que le sea grata. 1. Fr. Y fam. Con que se da a entender, o que es bobo, 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 o que es bobo. 2. Fr. Y fam. Con que se da a entender, o que es bobo, o que es bobo, o que es bobo, o que es bobo. Gracias.